La asistente de Black China La asistente de Black China La modelo y empresaria de raíces dominicanas, cuyo verdadero nombre es Angela White, no ha respondido aún la petición de People de ofrecer su reacción. Las ex parejas de Black China, Rob Kardashian y el rapero Tiga, ya han donado a la cuenta de Sfadmi creada por la hermana de Hernández, Julia Pacheco, según reporta Payne. 6. Kardashian supuestamente donó 10 dólares, mientras que Tiga, cuyo verdadero nombre es Virta H. Michael Stevenson, donó 5 dólares. Según reportes, Hernández fue llevada al hospital en estado de coma. 7. Su crisis de salud comenzó en julio del 2017 cuando sufrió un ataque al corazón que la dejó parcialmente ciega, según detalla su cuenta de Sfadmi. 8. También dice que sus doctores le pidieron no regresar a trabajar pero ella tuvo que hacerlo para poder mantener a sus tres hijos. 9. Supuestamente estaba embarazada de su cuarto hijo cuando sufrió el ataque al corazón pero no quiso interrumpir su embarazo aunque sus médicos se lo recomendaron por razones de salud. 9. Hernández sufrió otro sangrado en el cerebro en diciembre del 2017 y tuvieron que terminar su embarazo ese mes, añade su cuenta de Sfadmi. 10. Su familia ha recaudado más de 33 dólares de su meta de 50 dólares. 10. Según People, la mujer hispana dejó atrás a su esposo y sus tres hijos, Nathan, de 13, Raúl, de 12, y Madison, de 7. 10. 11. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 27.